entonces vamos a revisar el problema 1 me pide que calcule la longitud de arco entonces recuerden que la fórmula para calcular esta longitud de arco involucra la norma de x prima entonces calculo x prima x prima de t es 2 y menos 3 verdad la norma de x prima de t es raíz de 4 más 9 o sea raíz de 13 entonces la longitud de curva l es la integral de menos 1 a 2 de la raíz de 13 diferencial de t o sea raíz de 13 t evaluado de menos 1 a 2 y esto es igual a 3 raíz de 13 unidades verdad si ¿Estamos bien? si si señor la otro que vamos a revisar es el 6 que es una función de r en r3 misma operación x prima de t es menos tangente de t menos seno de t y coseno de t ¿verdad? le calculamos la norma a x prima de t la norma me queda raíz de tangente cuadrado de t más seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t coseno cuadrado más seno cuadrado secante todo eso ajá es uno y más tangente cuadrado es secante cuadrado tenemos entonces secante cuadrado de t al final porque es uno más tangente cuadrado aquí tenemos que tener cuidado porque en realidad esto es valor absoluto de secante de t entonces la longitud va de pi sextos a pi tercios de el valor absoluto de la secante de t recuerden que esta medida angular de pi sextos a pi tercios está en el primer cuadrante en ese primer cuadrante tanto el coseno como la secante son positivas entonces las barras no hacen nada pero si puedo quitar la barra tengan cuidado porque de lo contrario tienen que partir la integral no se les vaya a anular verdad le explico es como que ustedes estén de menos pi cuartos a pi cuartos o si de menos pi cuartos a pi cuartos no más bien de pi cuartos a tres pi cuartos y tengan un seno en valor absoluto aunque no pasa nada ahí más bien sería un coseno ahí en valor absoluto entonces ahí tienen que tener cuidado con el signo porque hay que partir la integral definida entonces en este caso pues no la integral de la secante es logaritmo natural de de abre barras y de la secante de T más la tangente de T correcto evaluado de pi sexto a pi tercio entonces evaluamos logaritmo natural de secante de pi tercios tangente de pi tercios menos logaritmo natural secante de pi sextos tangente de pi sextos cuánto es esto cuánto es uno sobre el coseno de pi tercios dos raíz de tres no irían dos sobre raíz de tres este queda dos coseno uno sobre coseno ah sí es cierto y la tangente de pi tercios raíz de tres creo raíz de tres seguro sí bueno ahí las barras ni se ocupan de pi sextos es dos raíz de tres entre tres ¿verdad? sí dos raíz de tres y de la tangente de pi sextos raíz de tres sobre raíz de tres sobre tres sí miren esto se puede simplificar ¿verdad? sí eso le iba a decir raíz de tres porque es dos más raíz de tres entre la raíz no, no se puede raíz de tres sí raíz de tres raíz de tres sí eso es la raíz de tres que da medio que los estaba uniendo así sí sí así se mira bien unidades ¿verdad? ajá cheque cheque pongase unos unos cinco ejercicios así en el examen solo eso este es un ejemplo vamos a hacerlo nosotros vamos a calcular este la parametrización de arco para una función que es la la hélice es el ejemplo tres miren hay unos problemas que yo estoy seguro que toquenme emociones tengo una pregunta cuénteme pero bueno no sé si sea necesaria de tener la grabación si quieren la pregunta final si no es necesario que se grabe es que son 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 problemas que creo que podríamos utilizar ajá no sé si está permitido decirlo uy espérense 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 bueno en el ejemplo tres me dicen que para esta hélice x de t igual que no sé si al final ay esto es una hélice que va siendo como un espiral pero estirado a coseno de t a seno de t b de t y dice si escogemos como punto base p sub cero que para t igual cero dice que se toma como base x de cero entonces vamos a calcular el x prima el x prima es menos a seno de t a coseno de t y b le calculamos la norma esto es a cuadrado seno cuadrado de t más a cuadrado coseno cuadrado de t más b cuadrado de aquí sacando el a cuadrado me queda la identidad y esto es a cuadrado más b cuadrado ahora al momento de calcular como le decíamos esta fórmula es el parámetro de la longitud de arco que la fórmula para el parámetro de la longitud de arco era integral de cero hasta t de el x prima de tau o de t bueno de otra letra o de u como le quieran llamar diferencial de tau en nuestro caso es la integral de cero hasta t de la raíz de a cuadrado más b cuadrado de tau esto es raíz de a cuadrado más b cuadrado t entonces esto me da una relación entre s y t entonces tenemos que s es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado t donde t se convierte en s sobre este número entonces encontrar esta relación de t y s para nuestras trayectorias es a lo que le llamamos la parametrización por longitud de arco entonces cuando a mí me piden esa entonces en nuestro caso el x de s me va a quedar era a coseno ¿verdad? de t como dijo que como dijo que te decían esto se llama parametrización por longitud de arco entonces es a coseno y en vez de t usamos s sobre esa raíz b de seno de s sobre el radical perdón eso es a también este a y de ahí bt b por s entre la raíz entonces recuerden esta se conoce como la parametrización por longitud de arco ¿sabes? 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 listo ahora de esta de esta es cuando nosotros queremos calcular la derivada de X respecto a T entonces es donde nosotros la utilizamos si nosotros sabemos que X es una función de S y que S es una función de T usando regla de la cadena tendríamos nosotros que la derivada de X respecto a T, o sea respecto de la última variable es igual a la derivada de X respecto a S por la derivada de S respecto de T y ya habíamos dicho que esta cosa ¿quién era? pues esto es X' de T, ¿se acuerdan? esto es la derivada de X respecto a S pero esto ¿a qué era igual? esto era la rapidez ¿se acuerdan? que es la norma del vector velocidad entonces miren tenemos que la derivada respecto a S no es más que el vector unitario y este vector unitario para nosotros tenía un nombre ¿recuerdan verdad? es el vector T miren entonces la derivada respecto a S es nuestro vector T de T entonces ¿qué sucede? como esto es T esta me va a quedar en términos de S ¿qué hacemos después? cambiamos la S por T y ya tenemos al vector en términos de la variable T ¿estamos bien? sí, Lick entonces recordemos lo siguiente vamos a tratar de calcular usando las fórmulas que se llamaban cantidades intrínsecas del arco móvil las voy a traer creo que eran que las hice estas sí, estas son y le vamos a tratar de calcular a este vector todo lo que podamos calcular para menos del rato entonces ya nosotros tenemos el X de T el X de T es esto entonces a este X de T ya nosotros le asociamos también S aquí está la relación y aparte del S también tenemos el X de S que es la parametrización por longitud de arco cheque entonces de aquí ya prácticamente en vez de calcular X prima sobre la norma de X prima calculamos la derivada de X respecto a S entonces la derivada de X respecto a S es si observan las derivadas internas de estas dos al menos va a ser la misma derivada que me va a quedar aquí por lo menos uno sobre el radical ¿verdad? o sea que puedo sacar el uno sobre el radical de todo en este caso es menos A seno de S ¿sí? este es A coseno de S y este nos va a quedar B estamos pero lo tenemos que regresar a la variable T entonces el T de T que corresponde que corresponde a S solo en términos de la variable T entonces nos quedaría este número que está aquí afuera de común y luego menos A seno de T porque esto es T A coseno de T y B entonces ya tengo el vector T listo ahora para calcular N vamos a podemos utilizar este vector en términos de S porque al final es este T de S o lo trabajamos en la variable T porque la estructura es la misma entonces no vemos una diferencia significativa entonces vamos a derivar vamos a calcular la derivada de T respecto a T minúscula esto es uno sobre el radical que estaba afuera tengo la derivada del seno que es coseno entonces menos A coseno de T menos A seno de T y esta última que va a ser cero si estamos bien si ahora ocupamos la norma de este vector la norma de este vector esta es constante sale positiva verdad sale en valor absoluto pero como es positiva no hace nada es la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado entonces esto nos quedaría a ver en valor absoluto en todo caso no sé quién es A ahí si no el valor de A en el ejemplo no menciona nada no dice nada aquí no entonces normalizamos y tenemos el vector N entonces el vector N es 1 sobre la norma de este vector por el vector sabemos nosotros que sería este recíproco multiplicando a este entonces al final es 1 entre A por vamos a considerar que la A es mayor que 0 si no nos va a ir quedando es el valor absoluto menos A coseno de T menos A seno de T ¿Pasa algo? No se me apagó la compra me metí el teléxcelente ah esto ya simplificado que es el vector N de T nos queda menos coseno de T menos seno de T ese ese es el vector N ahora vamos a calcular el vector B el vector B este cruz N ¿verdad? entonces el vector T ¿qué se me hizo? aquí está acuérdense que cuando ustedes tienen un escalar multiplicando un producto cruz perdón un vector que ven el producto cruz el escalar sale ¿verdad? sale y ustedes solo trabajan con el vector ¿verdad? la línea está como media panda aquí arriba I J K y luego menos coseno menos seno y cero ¿verdad? dejo este número aquí afuera y esto me da I cero y me queda este ¿verdad? bueno más más B seno menos J más B coseno ¿verdad? más K este con este menos bueno queda A seno cuadrado este con este más A coseno cuadrado ¿verdad? al final este vector lo podemos escribir como uno sobre el radical es B seno de T menos B coseno de T y A este este el vector B ¿sí que? entonces ya tengo A N a B vamos por la curvatura la curvatura es la norma entre esta que es la magnitud de como ya tengo este y también ya tengo la X ¿verdad? la X prima era barra era este radical ¿verdad? sí ya lo tengo ya tengo la curvatura sí la que calculó antes entonces la curvatura es según la fórmula este la norma de este entre DSDT pero este ya lo tengo y esto no es más que la norma de X prima ¿verdad? este número era A sobre este la raíz de A cuadrado y esta es solo el radical al final me queda A entre A cuadrado más B cuadrado esta es la curvatura está el radio de la curvatura que es uno sobre el recíproco de esta verde que es la longitud que hay desde el centro hasta donde gira la curva y que más bueno y si comparamos por ejemplo menos tau por N y la derivada de B respecto a S tenemos la torsión como como ya sabemos quien esté en términos de S ya tenemos el vector S entonces B en términos de S quien es este número no cambia entonces este no va a cambiar habíamos dicho que T era S entre entre radical ahí está entonces B S S entre radical este otro es menos B coseno de S sobre radical y este de aquí es A B en todos casos no cambia si derivamos a B respecto a S entonces B respecto de S es de cada uno de estos la derivada interna me va a sacar el radical entonces vamos a tener uno sobre A cuadrado más B cuadrado aquí me va a quedar entonces la derivada del seno es coseno la derivada del coseno es menos seno y esto es cero sí pero tengo que regresarlo a la variable T para poderlo comparar entonces tomo este vector y lo reemplazo en la ecuación que ya tengo es debe respecto a S es igual a menos la torsión por el vector N el vector N que se me hizo aquí está miren si hacemos la comparación entonces tau debe ser igual a B entre A cuadrado más B cuadrado si ya tengo la torsión ya está esto curvatura y torsión recuerden también que tenemos una fórmula alterna para la torsión que hizo curvatura es un triple producto escalar yo la vi o es que la vi en los ejercicios es un triple producto escalar la torsión quiero que verifiquen para mañana ese detalle aquí está este es primera derivada cruz segunda derivada punto tercera derivada sobre la norma esta quiero que para mañana verifiquen este resultado o sea que usen esta fórmula para este ejercicio sí 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 para verificar que esta es la torsión entonces entonces usen esta fórmula como tarea para mañana usar esa fórmula para calcular para calcular torsión esta también la pueden traducir como velocidad x prima de t producto cruz segunda velocidad segunda velocidad segunda derivada producto punto tercera derivada sobre la norma de x prima cruz x bi prima al cuadrado creo que ahí valdría la pena decir hacer esto x x x x y x vamos pues traten de usar esta fórmula para calcular la torsión que es esto o lo que nosotros la sacamos por comparación estamos bien mañana vamos a trabajar otro ejercicio de del marco móvil hoy es 23 hoy es 23 hoy es 23 hoy es 23 mañana vamos a calcular un problema del marco móvil es el 17 vamos a hacer el 17 y ahí de paso vamos a utilizar la fórmula esa de la torsión con ese triple producto escalar que está ahí licenciado si hay otra fórmula para torsión también cuál de tantas ese es el detalle menos b prima producto punto de la normal ah por él si aquí estaba esa ajá entre la norma de t prima yo la vi esa la tercera la tercera de fórmulas adicionales tercera de fórmulas adicionales esta no 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 aquí la vi ahorita en este creo que estaba esta producto producto escalar de la derivada de b respecto a ese punto el vector normal negativo pero entre la norma de t prima no sale entre la norma no solo sale que es la torsión pues es otra forma si si yo porque yo le digo porque yo usaba esta en en la clase esta de análisis vectorial y no había problema el licenciado decía que no había problema y comprobaba y también daba igual que la que está dejando usted ese producto también hay que hay que meterle el diente ya que vamos a tener un chancecito mañana vamos a tener un chancecín por lo menos para que nos quedemos un rato más después de las después de las cinco hasta las cinco y media podemos quedarnos mañana trabajando yo creo que mañana no voy a poder entrar hay mil videos tampoco puedo hay mil videos ah bueno cheque entonces bueno yo igual también ponense pilas entonces este mañana vamos a trabajar un problema completo del marco móvil para que tengamos una buena idea de lo que estamos haciendo y vamos a ver que otro ejercicio le voy a consultar a Cruz que otro ejercicio sugiera que para que lo podamos discutir cheque cheque listo listo bueno seguimos mañana entonces se cuidan pasen buena tarde y estudien gracias 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 gracias